Ay, no me importa en qué forma, mi favorito alto, pero junto a ti No vamos a gritar, de estaría aquí mal con Ay, de estaría yo adorando, como una divina que me abrigo por ti No me importaría en decirte siempre, pero siempre, siempre Quieres en mi vida, hay que ver porque hay desesperación ¡Viva, vamos! Ay, de estaría yo adorando, como una divina que me abrigo por ti ¡Viva! 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 Pero que no va a contar la vida, tu monita, yo sería muy feliz ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Las caminas que yo comparte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!